hola buenas hoy os traigo la review de esta canon es una xsus 310 hs y bueno anteriormente ya os hice el unboxing os lo dejo por aquí para que podáis acceder a él y ver lo que nos trae la cámara o la caja cuando la compramos y bueno como veis lo que ya me llama la atención es que es gorda es una cámara bastante gorda anchota no es una cámara de estas finitas y es redondeada me llama la atención me parece algo súper curioso pero es bonita sobre todo en este color me parece un color súper elegante y bueno os voy a enseñar la estética vamos a aumentar y aquí tenemos el micrófono estéreo izquierdo derecho por aquí tenemos la luz del autoenfoque esta típica luz roja que baña todo para enfocar mejor flash el objetivo me parece que es un 26 milímetros si mal no recuerdo no lo tengo muy claro por aquí tenemos el hdmi tranqui tronco ok por ahí tenemos el hdmi y el usb para conectarlo a la televisión o al ordenador por debajo tenemos batería y sd la batería como ya os dije en el unboxing os recomiendo comprar un par de ellas siempre os lo recomiendo son baratas en ebay y sobre todo en ebay son muy baratas es la nb-6l y en las tiendas de fotografía también y compráis una y bueno una dos tres más o menos y sd que sea de clase 6 o superior si es de clase 10 y si es de clase 6 funciona perfectamente pues eso la batería por si os vais de viaje para no dejar los tirados este es el altavoz para escuchar el audio de los vídeos con los vemos a través de la cámara que se me quedaba esto es para el flash o sea ver las fotografías la lucecita de cargando el sd y por aquí nada tenemos pues si seleccionamos en fotografía manual o en fotografía automática ahora os enseñaré la diferencia encender o apagar acercar o alejar el zoom y botón de disparar fotografía así que nada vamos a encenderla y así se vería el objetivo cuando sale hacia fuera si aumentamos me parece que tenemos vale si aumentamos o si disminuimos si la apagamos ok vale eso es más o menos el objetivo y si la encendemos vamos a disminuir un pelín pantalla réctil os voy a comentar que el cordoncito este que nos trae la cámara que ya os enseñé en el unboxing vamos para allá nos trae un puntero al final de la cuerda esto es lo mítico que abrochamos en la parte derecha de la cámara y este puntero es para la pantalla táctil para pulsar los diferentes ajustes de la pantalla para no estar metiéndole el dedo a la pantalla y teniendo la pantalla toda cochinota así que nada usaremos el puntero y demás la tenemos en manual automático manual la ponemos en manual os voy a enseñar en manual cómo funciona todo vale este es el botón para grabar vídeo si queremos sacar fotografías con el botón de fotografía si queremos grabar vídeo con el botón de vídeo no sé si tenemos activado la función de ok vale nada eso es para él el ajuste del enfoque vale sacar fotografías con el botón vamos a quitarle el flash desactivar ok para que veáis un poco la calidad del principio de esto vale y este sería para vídeo ahora os enseño la calidad de vídeo flash como ya os dije activado desactivado temporizador displays para limpiar la pantalla por aquí arriba vamos para allá por aquí arriba tenemos las funciones automáticas que tenemos vamos a empezar al principio programa manual prioridad de abertura prioridad de obturador si os dais cuenta las cámaras profesionales aquí arriba traen una rueda pues éstas serían todas las opciones que trae la rueda de la cámara profesional encima av tv resumen de vídeo nos saca una foto y un vídeo de tres segundos retrato niños y mascotas esto básicamente es para que los ajustes de la cámara se adapten mejor a cada escena de la de la cámara obturador inteligente le apretamos el gatillo o el pulsador y nos saca la fotografía cuando la persona está sonriendo ráfaga de alta velocidad nos saca un montón de fotografías eso sí nos baja un pelín la calidad de la fotografía para poder hacer muchas fotografías y que queden más o menos bien selección mejor de imagen eso nos saca cinco o seis fotografías y nos escoge la mejor escena de noche luz escasa efecto ojo de pez efecto miniatura lo que hace es tenernos esta zona de la fotografía enfocado y el resto desenfocado efecto cámara de juguete nos baja la calidad efecto luz de creativo bueno blanco y negro mogollón de color una calidad rara no me voy a parar porque si no es que hay cinco páginas acentuar color intercambiar color si le seleccionamos el naranja y el gris pues podemos intercambiar los por ejemplo playa vegetación nieve fuegos artificiales no me voy a parar es que si no nos echamos la vida video frame no saca un vídeo de unas de un montón de fotografías y cámara súper lenta vale lo vamos a poner en p os voy a enseñar todas las cosas que podemos ajustar en p vale ok vale y una vez que estemos en p esto es todo lo que podemos modificar cuando estamos en p bueno en pantalla principal podemos seleccionar esto es la exposición o el brillo de la fotografía como le queráis llamar vale si le damos a la derecha tenemos menos brillo si le damos a la derecha tenemos más brillo vale básicamente es para eso a ver se pueden usar los dedos como veis pero en cochinamos la pantalla y si bajamos 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 ok empezamos por el principio medición de luz esto lo que hace es medirnos a la luz tanto del punto de oro o sea nos hace un porcentaje de la luz y nos ajusta la luz al punto del centro nos hace una parcialidad oa toda la fotografía a la control de delante esto es para ajustar los colores no quiero no quiero esto es el balance de blancos la temperatura del color o la temperatura de cómo le queráis llamar no madre mía qué lío vale pues cambio el puntero de lado es que quiero no meteros la mano adelante el iso tenemos un iso de entre 100 y 1.600 y 3.200 para quien no sepa qué es cada cosa hay un montón de tutoriales en internet de todas formas estoy a punto de empezar un tutorial vale y un rango de enfoque si queremos pues un poco normal macro o paisaje nos ajusta la cámara para que la cámara no tenga que estar pensando qué es lo que vamos a fotografiar y que nos vaya un pelín más rápido la exposición que os enseñé antes en la pantalla principal el brillo esto es el auto disparador esto es el modo disparo si queremos que cuando pulsemos el botón nos saque una fotografía o que mientras tengamos pulsado el botón nos saque fotografías continuamente esto es el tamaño de la fotografía como deciros si la queremos en panorámico en uno por uno es decir esto tipo instagram si la queremos más apaisada si la queremos más en rectangular esto es el tamaño de la fotografía y esto es la calidad de la fotografía que es también el tamaño porque al fin tenemos 12 megas lo estoy haciendo a través de la pantalla de la cámara y es un lío 6 megas 2 megas o 0,3 megas esto es como ya os dije antes la calidad de tamaño de la fotografía y esto es la calidad del vídeo no ese es el tamaño pero es más o menos la relación nos va a ocupar más pero también vamos a tener mucha mejor calidad vamos a dejarlo en calidad super buena y esto es el tamaño del vídeo la calidad del vídeo está grabado en 1.280 en 640 y en 320 lo vamos a dejar en 1.009 ok vale eso en p si lo ponemos en automático no vamos a poder modificar prácticamente nada si le damos a funciones sólo podemos poner temporizador tamaño de tamaño del formato de la imagen el tamaño de peso o de lo grande que sea la imagen compresión de los píxeles y tamaño del vídeo como veis pues es en automático y poquitas cosas podemos hacer vamos a poner otra vez en manual y os voy a enseñar más menús que tenemos funciones vale lo primero que tenemos es el recuadro el autoenfoque si queremos que nos identifique automáticamente las caras y nos enfoque a las caras automáticamente estoy buscando el mejor punto de enfoque de la cámara pero bueno lo vamos a poner en un recuadro aquí es el tamaño del recuadro el autoenfoque si queremos un cuadradito pequeñito un cuadrado grande en la pantalla esto es el zoom digital no os lo recomiendo tener activado porque el zoom digital nos perdemos calidad es como si le hiciéramos zoom en el ordenador vale perdemos calidad por lo que yo os lo recomiendo tener desactivado zoom del punto del autoenfoque esto es esto tardo menos en enseñarlo que en explicarlo si enfocamos nos veis que enfoca que aumenta un cuadrado en el medio de la pantalla que es donde está enfocando veis el cuadrado o sea veis el rectángulo ese blanco no pues si le damos un toque eso es lo que nos va a agrandar pues eso es el zoom del enfoque esto es el autoenfoque esto es la luz de ayuda la lucecita que tenemos en la parte de adelante ajustes de flash el contraste revisión de la fotografía revisión de la información detección de parpadeo el detector de parpadeo no sé por qué está desactivado lo mismo igual tenemos activado alguna función el detector de parpadeo lo que hace es que nos avisa de que la persona está parpadeando y que no disparemos todavía cuando la persona abra los ojos podemos disparar y nos sacaría la fotografía retícula nos pone unas rayas en la pantalla disposición de iconos modo el estabilizador de la cámara y si nos vamos aquí mute para que no nos haga ruiditos el volumen de la cámara opciones de sonido los trucos y consejos son estas cosas que nos van saliendo aquí en la parte inferior de la pantalla luminosidad del lcd imagen de inicio el color este es esto por si le queremos cambiar el color a la pantalla formatear la tarjeta número del archivo crear carpeta objetivos retraídos que se guarda en la cámara cuando no estamos usando al cabo de un minuto ahorra de energía y nada fecha y hora sistema de vídeo os recomiendo tener europa pal estados unidos o américa y asia en ntfs es un lío de explicar pero es básicamente eso control por hdmi calibración de la pantalla táctil idioma o reiniciar la cámara como veis es algo bastante sencillo y nada vamos a hacer algunas fotos de prueba para que veáis las calidades vamos a hacer una foto ahora mismo así tal cual le tenemos hecho le tenemos lo de que nos saque un montón de fotografías vamos a ponerle ok así mejor vale vamos a enfocar pues por ejemplo vamos a ponerle un macro enfoque funciones ahora aquí aquí macro ok qué hace el flash puesto me cachis en desactivar flash ok ok eso sería un macro vamos a desactivar el macro os voy a hacer una foto de paisaje para que veáis la fotografía del paisaje los colores que da que son unos colores bastante buenos top aquí ahí lo tenéis y vamos a hacer por último un vídeo lo tenemos en un manual ok y ahí ya tendríamos ya estaríamos grabando en vídeo vale para que veáis cómo va el tema del auto enfoque en vídeo podemos aumentar hasta este punto esto es lo máximo que podemos aumentar y bueno a ver vamos a ir a paisaje con el aumentado para que veáis cómo van los enfoques y demás pero bueno como veis ya habéis visto las calidades que nos dan que son muy buenas las fotografías también son muy buenas los colores muy buenos el tacto de la cámara es parece que pesa un pelín más de lo normal pero pesa lo mismo que cualquier caso pesa casi lo mismo que cualquier cámara y bueno la verdad que no hay mucho más que enseñaros en la cámara si tenéis alguna duda me lo preguntáis así que nada espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal un saludo un saludo y un saludo un saludo Gracias por ver el video.